Firmaste un cheque en blanco para los enanos Que trepan a los árboles a la medianoche Una pregunta no es una pregunta Si se sabe la respuesta del androide Fer del Wyer te tiene a maltraer Coco y su fisgoneo de Shigo lo maté La bruma frondosa dificulta la visión Pero nada es imposible para un gladiador Adicto El gran eslogan de una vida estándar Tiene el fatídico don de los instintos Una mujercita con ansias de vedette Con pocas plumas y el rímel corrido La boutique del amor te vende dolor Con fecha vencida, qué paquetería La biblioteca de la ignorancia Fábrica Betzel es un serie que elegancia Adicto 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 Ya no prende Adicto Ya no prende Ya no prende Adicto